Hola, yo soy el Churgo Por ahí no entiendo un poco el porqué del árbol y la importancia del árbol Bueno, ¿por qué tan importante el árbol? Porque el árbol que está llegado a la montaña y lo sacamos deja de absorber el agua que necesita esa parte de la montaña para que ingrese sus grietas para dar sus ríos y también desmontamos en la parte baja del terreno, ¿no? Al desmontar ese terreno provocamos alimentaciones O sea, siempre tenemos o poca agua o mucha agua La única manera de reparar, mientras todo esto se siga discutiendo mientras no se sigan respetando las leyes ambientales la única manera de poder hacer algo, nos hacemos de un viejo verde y plantamos un árbol por año ¿Te gusta la propuesta? ¡Vamos! 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 La acción le hemos puesto de nombre Al rom se planta y repara ¡Gracias! ¡Gracias! Un granito de ahí plantando un árbol, ¡eh! ¡Muy bien! Bueno Che, muchas gracias, fuerte aplauso, miren que impresionante Che, felicitaciones turco querido